Tuvimos en total 1.433 atenciones en las que intervino el SAME. De ahí tuvimos 79 incidentes en los que nosotros participamos y la mayoría fueron desde el viernes hasta el martes inclusive, el 66% o 66 incidentes en total. Con respecto a la misma semana del año pasado, tuvimos muchos menos incidentes. ¿Y por qué digo muchos? Porque de 79 que se registraron en toda la semana, el año pasado tuvimos 106 incidentes, ¿sí? Y el año pasado tuvimos que lamentar el fallecimiento de tres personas involucradas por siniestros reales, cosas que este año no tuvimos como tampoco el fin de semana del 24 y del 25. Me parece que eso es muy importante de destacar porque yo creo que el tema de la tolerancia cero se está implementando de a poco porque sabíamos que los grandes cambios no se producen de un día para el otro. Es importante recalcar eso, que no haber tenido fallecidos y que el día lunes y martes, o sea el 31 y el primero, tuvimos solamente 19 incidentes leves. Y me parece que eso también es importante. Tuvimos 30 agresiones físicas de personas jóvenes y tuvimos también heridas de arma blanca, en total 10 asistencias que realizó el SAME y la mayoría estuvieron en la zona del ramal. Así que es algo que se repite generalmente en las posfiestas, las grescas, la riña, el enfrentamiento de patotas o por ahí el mismo intrafamiliar, es donde se provocan este tipo de lesiones. ¿Hubo asistencia por heridas de pirotecnia? No, otra cosa muy importante, recuerden que la semana pasada tuvimos nosotros dos asistencia solamente y este año el SAME, lo que es el 31 y el primero, no realizó ningún traslado por personas que hayan sido presentado a lesiones por pirotecnia.